Tenemos un nuevo parachoques, un nuevo single frame que aquí podemos ver es más ancho, es más bajo, enfatiza toda la anchura del coche y tenemos de la misma forma en la parte trasera un nuevo parachoques que enfatiza esta anchura del nuevo A3. Tenemos también nuevos colores, nuevas llantas como estas específicas del S3 y un sinfín de novedades. Si hablamos del S3 en concreto, tenemos un nuevo motor con una nueva puesta a punto, una nueva sonoridad, que la verdad es que es muy deportiva y emocional, mucho más que en la anterior generación. Tenemos también un nuevo eje delantero que incorpora unas suspensiones más duras, unos nuevos frenos de mayores dimensiones con mayor potencia de frenada y también tenemos una mayor caída negativa de las ruedas delanteras. Esto es lo que nos proporciona un paso por curva mucho más efectivo. Y si vamos al eje trasero, también tenemos un nuevo diferencial al que llamamos torque splitter y que sustituye al diferencial que teníamos hasta la fecha, el diferencial Haldex, que desde 1999 había incorporado la gama S3 y que ahora reemplazamos por este torque splitter que es capaz de llevar todo el par motor a una de las dos ruedas del eje trasero. En concreto se lleva siempre más par a la rueda exterior de la curva que se esté haciendo y esto lo que proporciona es un paso por curva mucho más efectivo. Si sumamos este diferencial que nos ayuda a girar con el par motor con este nuevo eje delantero, tenemos un S3 que la verdad es que es mucho más dinámico. Tenemos el Audi A3 Sportback, el Audi A3 Sedan, que eran modelos existentes hasta la fecha y ahora sumamos a la familia un nuevo elemento, un nuevo miembro, como es el A3 Allstreet. El A3 Allstreet es un crossover, es el primer crossover del mercado premium firmado por nosotros, por Audi y que proporciona a aquellos clientes que estén dudando entre un SUV o un coche compacto lo mejor de los dos mundos, como es el dinamismo y la dinámica de un coche compacto, pero con estos tres centímetros más de altura, que al final lo que proporcionan es una posición de conducción más elevada y bueno, esto cada vez más en el mercado la gente o nuestros clientes tienden a valorar este tipo de conducción más elevada. El Audi A3, su principal motivo de venta, nuestros clientes lo que nos dicen es que lo que valoran más es su diseño, especialmente el diseño interior. Entonces hemos mantenido un poco lo que ya funcionaba, pero lo hemos perfeccionado. Mantenemos esta estructura de elementos en tres dimensiones, pero añadimos un nuevo selector de cambio de marchas y especialmente una nueva inserción en los paneles de la puerta retroiluminada en láser que proporciona una sensación interior de mucha tecnología y mucha calidad.